Ah, cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me es remeto Love me with all your heart, that's all I want love Love me with all your heart, oh not at all But don't give me your love, for a moment, for an hour Love me always, as you love me from the start When we apart, oh not at all, when you're near me Love me with all your heart, as I love you Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Nuestro en esto, ah, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Love me with all your heart, oh not at all Amor Gracias por ver el video.